Envídeo 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 Ya Lorena Que todavía estoy haciéndolo Voy a dejar uno Voy a dejar uno Voy a dejar uno Corte Repáralo Pausa Ya Somos chicas Y veremos Una cosa No hay que fin Lorena ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ya sé hacerlo Ya está El puente ¿Qué es eso?